Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los accidentes. El accidente es una dinámica distinta de la de la enfermedad. Es sencillamente un aviso urgente para que cambiemos algo en nuestra vida, para que cambiemos nuestra manera de actuar, para que rompemos con alguien, para que cambiemos de trabajo, para que cambiemos de dirección de vida. Entonces, puede tener que ver con nuestra vida concreta, o puede tener que ver con una intrincación grave, que está llegando a un momento peligroso en nuestras vidas. Y por eso la visión de constelación sobre el accidente, siempre nos va a enseñar, nos va a dar mucha información, y si se trata de algo sistémico, nos ayudará mucho a sanar lo que nos pide el accidente. Estamos a vuestro servicio. Espero que os sea útil. ¡Gracias!